Seguimos hablando del Barcelona. Miren, los barcelonistas de pro, que somos la mayoría, aparte de lo decepcionados que estamos con Laporte y compañía, comienza a no sorprender tanto las informaciones alucinantes que aparecen día tras día. Por cierto, les recomiendo los vídeos de ayer. Les recomiendo los vídeos de ayer, porque ayer dijimos cosas muy importantes. Entiendo que es fin de semana y la gente desconecta, pero los vídeos de ayer son muy importantes, tanto en información como en opinión. Los vídeos de ayer y los de hoy, empezando por el primero de la mañana. Nos tumban el tema de la bolsa. Lo que prometió el señor Laporta, otra vez a pique. Y todo lo que queda por sacar esta mañana a nivel de información. No se lo pierdan ni lo de ayer ni lo de hoy. Los barcelonistas de pro, que estamos hasta las narices de que el señor presidente, el cuñadísimo, el amigo, el familiar, quien sea de los que están actualmente, nos cuenten historias para no dormir. Y que luego todo quede en agua de borrajas. Ya no sorprende absolutamente a nadie. Solo quedan los laportistas, estos viscerales y bufanderos, que sabiendo que Laporta lo está haciendo mal, no, lo siguiente, que se está equivocando, que no está diciendo las cosas como son, y que han quedado en ridículo, me refiero a todos estos youtubers, casposos, mentirosos y tóxicos, les siguen chupando los pies porque saben que no tienen otra. Porque en el momento que dejen de apoyar al presidente, se tienen que dedicar a otras cosas porque han quedado todos en ridículo. Todos, apoyando un proyecto que no tiene ninguna salida lógica. El señor Jaume Giró le dijo, entre otras muchas cosas, me imagino, a Laporta dos temas muy importantes. Jan, si basas la campaña estratégica económica de tu candidatura en mí, yo quiero llevar a cabo un trabajo de economía de guerra, austeridad, pagar lo antes posible toda la deuda, etcétera, etcétera. Y por supuesto contar con Leo Messi, porque Leo Messi, aunque algunos de estos que a veces hablan, pero no tienen ni puñetera idea, y yo tengo datos que demuestran que lo que dice Giró y lo que digo es real. Y Víctor Font también lo dice. Y Jaume Ioppis. Messi genera más ingresos en el Barcelona, estando en el Barcelona, que fuera del Barcelona. En venta de camisetas, los propios patrocinadores y el sponsor oficial tienen que pagar más porque pagan más por un jugador como Messi. Partidos amistosos, etcétera, etcétera. Pero no, Laporta no le hizo caso en el plan de austeridad o economía de guerra, como se suele decir. Le enseña la puerta de atrás a Messi, cuando estaba todo arreglado, llaman al padre y al hijo para firmar ese mismo día. Tengo pruebas de que esa noche, esa misma noche después de firmar lo que estaba programado, Leo Messi se reunía en un restaurante de Castelldefels con jugadores, compañeros suyos para celebrar la renovación, y algo ocurrió y esa es la pieza que falta en el puzzle. Sí, sí, la pieza, la pieza que falta del puzzle. La pieza que falta del puzzle. Ojalá algún día se pueda saber qué ocurrió en aquellas últimas horas y por qué no se quiso renovar a Leo Messi. Yo espero que algún día salga a la luz. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque Jaume Giró, entre otros, le puso en bandeja a Joan Laporta la posibilidad de darle la vuelta, de revertir la situación económica nefasta del señor Bartomeu, de los últimos años. De la locura de querer fichar jugadores por fichar jugadores que luego no estaban ni a la altura de poder llevar la camiseta del FC Barcelona. Y Laporta pasó de Jaume Giró. Prefirió gastarse 300 millones en jugadores. Prefirió gastarse 55 de entrada con Ferran Torres, más 10 en variables. Prefirió darle el portazo a Messi, que era un ingreso seguro económico, como ya le advirtió el propio Giró. Por eso, no nos tiene por qué sorprender que Mountain & Co. restinda el contrato con el Barcelona para estar o no estar en la bolsa. Si esto ya lo teníamos claro, si esto ya lo sabía el señor Giró, esto ya lo sabía el señor Yopis. Esto ya lo sabía Fondo. Lo sabían. Que esto no llegaría a buen puerto. Pero como a Laporta le gusta montar relatos de estos baratos, que muchos, por desgracia, se lo comen con patatas fritas para seguir huyendo hacia adelante, en estas estamos. Escuchen lo que les voy a contar. El desastre económico del Barça se agudiza con una nueva operación ruinosa. Esto sale en los medios de comunicación. No lo dice Antonio Guijarro. Una operación que prometía más de 11 millones de euros ahora se convierte en un adiós sin obtener ni un euro a cambio. El Barcelona ha llegado a un acuerdo con el PSV Indógen para traspasar a Serginho Dest, reservándose un porcentaje de futura venta. Dest, quien llegó a la ciudad con Dalen en 2020, procedente del Ayer, siendo el primer estadounidense en el club, no logró mantener una consistencia y fue cedido al Milán y posteriormente al PSV tras disputar 72 partidos en dos temporadas. Actualmente, el lateral está recuperándose de una grave lesión de rodillas. Aunque tuvo un buen rendimiento en el PSV antes de lesionarse su futuro en el Barcelona, bajo la dirección de Hansi Flick, era incierto. La operación con el PSV no genera ingresos por traspasos, pero reduce la masa salarial del club cotón. ¡Ah, amigo! Reduce la masa salarial. Antes de sufrir la lesión, que lo marginó del último tramo de la temporada y le impidió participar con su selección en la Copa América 2024, Dest estaba ofreciendo buenas actuaciones en el PSV. Con el equipo de Indógen, disputó un total de 34 partidos, convirtiéndose en una pieza importante en el bloque neerlandés, que expresó su deseo de retenerlo al final y zar la temporada. Sin embargo, el percance físico que sufrió lo llevó a someterse a una operación a principios de mayo poniendo en riesgo su traspaso. Finalmente, ambas partes han llegado a un acuerdo. Dest llegó en 2020 a Barcelona con 19 años, luego de que el club azulgrana pagara 21 millones más 5 en variables al Ajax, firmando un contrato por 5 años con una cláusula de 400 millones. Por lo tanto, su contrato termina, o terminaba, mejor dicho, el 30 de junio de 2025. Con esta operación cerrada con el PSV e Indógen. El club no recibe ingresos por el traspaso, pero según distintos medios de comunicación, además de reducir significativamente su masa salarial, el club asegura un porcentaje en una futura venta cuyo exacto porcentaje no ha sido revelado, como todo en el Barcelona. No se revela absolutamente nada. Porque van a revelarlo. O sea, que se conforman con rebajar la masa salarial. ¿Ustedes creen que el Barcelona puede vender jugadores y no llevarse ni un euro? ¿Ustedes lo ven normal esto? Y luego se meten con el Madrid. Es que el Madrid, el Madrid, el Madrid hace una venta y saca dinero por arriba, por abajo y por en medio. Pero tan difícil es para el Barcelona y tan fácil para los del Madrid. si tenemos dos marcas muy potentes, tanto el Madrid como el Barcelona, ¿por qué ellos sí que le sacan rendimiento y por qué no lo sacamos nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? Como diría el señor Mourinho. ¿Por qué? Plantéense la pregunta y pregúntense por qué el Barcelona tiene que contarnos milongas. Tenían un preacuerdo con 11 millones para vender al jugador. Vale, que la lesión puede influir. Pero, ¿de los 11 a cero? Ah, señor Ijarros, que nos quitamos masa salarial y ya no tenemos que pagarle el sueldo y tal. Pues hagamos una fiesta en Canaletas, coño. Hagamos una fiesta en Canaletas y de ahí nos vamos a la Plaza de España y seguimos montando una actuación con los Rolling Stones. Es una vergüenza todo esto. Es una vergüenza. Saquen sus conclusiones. A mí me da vergüenza todo esto. y de ahí nos vamos a ver. Y de ahí nos vamos a ver. y de ahí nos vamos a ver.